Buenas, 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 bienvenidos a un nuevo video que me han dado y vamos a seguir con Tomb Raider Bueno, lo que quiero deciros ya antes de partir ruta hacia abajo, esperamos que sea hacia abajo Es que todavía he grabado así unos 20 minutos de... perdido y de coger solamente mejor Así que he quitado ese video que realmente no va a existir y a ver si podemos... Eh... encontrar la salida, hostia mierda, esto es nuevo, eh Vale, vale, esto no, esto no, bien, eso es bueno, bueno, lo que quiero decir Eh... en vez de 200 puntos de mejora, tenemos 528 de mejora porque hemos estado... He estado delante, justamente donde hemos acabado el video, delante había un pueblo Y ahí ya encontré millones de cajas de equipo, no había nada de tesoro Pero sí, creo, una foto de un soldado y ya está, punto Y nada más, claro, ahí me perdí y yo digo, yo pensaba que era en ese sitio, pero no Justamente es aquello, tío, vea, entonces voy a grabar, venga Pues sale, pues, una, dos, tres A ver Uff, estoy pensando A ver Esto se puede hacer, así A tomar por culo ¡Oh, mira! ¡No pasa nada! ¿Y esto para qué? A ver, espera, ¿cuánto? ¿Qué pasa si lo tiro? Claro, era totalmente a fuego ¡Hostia, Dios! ¡Hala, qué bueno! Muy buen ambiente, sí señor Se lo ocurre a mazo ¡Bien! Una de tres piezas encontradas Eso es muy importante, muy, muy importante Perfecto A ver Siempre esto Y dónde es el otro ¿Se habrá ido a tomar por culo por la explosión? O no sé, ni idea Pero bueno Vamos a hacer esto ¿Pa' aquí o pa' acá? Bueno, vamos pa' acá, vean, qué coño Estoy muy contento ¡Ah! Oh, oh Van para allá Ok, a la de una A la de dos ¡Ya, hay tres! Oh, oh, oh La altura da ventaja No podemos escoger esto Está lleno Bueno Espero que no salga bien Está bien ponerlo aquí o A ver Es que si me caigo Toma ya ¡Mierda! Oh No, habrá que soltar ¡Ah! ¡Wow, wow, wow, wow! ¡Hola! Joder, suena mucho Sé que nos ha pillado Pero, joder Yo no sabía que estaban ahí Los cabrones ¡Wow, wow, 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 wow! ¡Bien! La primera vez Qué curioso La primera vez que me matan La primera vez que me matan Sí, señor Vale, vale, vale Si voy pa' abajo No, hombre Así no A ver Pa, 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 pa Ok Vale Perfecto Oh, me encanta Cuanto más dipas de la cabeza Mejor Más experiencia This is muy bueno ¡Oh! ¡Hostia! Ahí, ahí, ahí Tengo el punto de vida Joder Sigue vivo, macho ¡Ja, ja! ¡Arde! Eso explotaría Vale, ya está Perfecto Ok Pues a coger Esto de aquí Un poquillo De cada cosa Esto también Vale Y quiero esto Por cierto Hay que recargar Vale, esto ya está recargado Perfecto Vamos a ver Anda, también puede haber roto esto No lo sabía Bueno Aquí hemos ido Para arriba En vez de Ir pa' abajo Por cierto Quiero saber Si los calaveres Ya los he cogido De antes O no A ver Pa, 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 pa Bueno, no El que no está Así que No puedo decir otra cosa ¡Uep! ¡Uep! Es más Quiero, quiero probarlo Y se rompe Sí, funciona La verdad Está bien, está bien Uy, se peta con el agua Fíjate Bueno Vamos ¿Hay alguien ahí? No Desenso montañoso Se llama Uy, esto no me gusta Esta velocidad ¡Lo sabía! ¡Wow! Ya Perfecto, perfecto ¡Aaah! ¡Ahora! ¡No, no, 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 no! ¡No, venga, hombre! ¿Qué hostia se va a dar? Bueno, sí Se ha dado una hostia A caerse de nuevo La pobre Hostia ¡Oh, menos mal! ¡Uah! ¡Oh! ¡Hostia! ¡Wow! ¡Dios! ¡Me encanta! ¡Es la hostia! ¡Es la hostia! ¡No, no, no, no! ¡Vale! Tenemos que caer ahí Sí o sí Pero ¡Es peligroso eso! ¡Ah! ¡Vale, vale! Otra vez se cae ¡Joder! ¡No! Esto es Muy Muy bestia ¡Me encanta! ¡Me encanta! ¡Me encanta! ¡Oh! ¡Vale, vale, vale! ¡No, no, no! ¿Pero por qué ha ido para allá? ¡Se ha ido a la derecha! ¡Da igual, da igual! No pasa nada No pasa nada No pasa nada No pasa nada A ver Allá Vale Vale Pero 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 ¿No había ningún palo así? En ningún momento había un palo así No sé si por qué Ya soca con cualquier cosa Con cualquier cosa Ya, vale Un poco jodido es Vale, a ver ¡Ah! ¡Ah! ¡Bien! ¡No! ¡Joder! Eh Vale, vale Se ha guardado Se ha guardado Se ha guardado Bien, bien, bien Pero me cago en este Es jodido Y me encanta ¡No! Tengo que repetirlo de nuevo Vamos pa' acá ¡Coño! Vale ¡Ya! ¡Ya! ¡Buah! ¡Oh, Dios mío! ¡No! ¡Ah! Con lo que bien íbamos ¡Dios! Pero Joder Vale Ya sé Entonces vamos pa' acá mejor Es mucho mejor ¡Pero no vayas allí! Es que sí Voy un poquito más a la izquierda Me he hecho acá contra la pared Pero bueno A ver Vale, a ver ¡Pero! Venga, hombre Esto es jodido Vale Entonces lo voy a hacer Del otro lado Pero bueno En fin Chica En esa parte No, no Hay que reconocer Que en esa parte No debería de haberle dado El palo a Sandra A Lara No, no, no No, no, no En ningún momento ¿Ves? ¿Ves? ¿Veis, chicos? Es que Si yo voy y giro a la derecha Ya no me da tiempo Entonces estoy pensando Esto es una decisión Bastante jodida ¡Ah, coño! Era otro lado Ya, a ver ¡Buah! ¡Vaya! No me da tiempo No me da tiempo Ir a la derecha Estoy yendo Totalmente a la derecha Aposta Aposta Y no me pasa nada Vale ¡Fu! De lo que me he librado ahí Esto va a ser difícil ¡Ya! ¡Bien! ¡Por fin! Joder Ha valido la pena ¿Eh? Bien 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 No Una muerte de estas No ¡Oh! ¡Cómo jugué a sin partos! ¡Oh! ¡Oh! ¡Dónde está! ¡Ayuda! ¡Señor del caos! ¡Ayuda! ¡No! ¿Y qué tengo que hacer? ¡Ah! ¡Vale! ¡Vale! ¡Oh! De lo que me he librado ¡Macho! ¡No! ¡Habrá de emergencia! ¡No! ¡Oh! ¡Dios! De lo que me he librado ¡Viva! ¡No! ¡No te he hecho! ¡Oh! 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 ¡Estos! ¡No te he hecho! ¡Ah! ¡Es difícil de controlarlo! ¡Muy difícil! ¡Muy difícil! ¡Dios! ¡Ah! ¡Lo sabía! ¡Joder! ¡Vale! ¡Le doy un aplauso al tío que ha inventado esta puta escena! ¡Es la hostia! ¡Pero la hostia! ¡Sí señor! ¡Con dos huevos! ¡Pero bien hecho! ¡Joder! ¡Bien hecho! ¡Eh! ¡Eh! ¿Desde cuándo me he chocado con un árbol? Bueno, en fin, da igual Lo que me gusta es que cuando se hacen las muertes Te das cuenta de que el árbol es distinto Y eso me gusta mucho Donde estés Eso me encanta Pero Va a ser un vídeo de repetir mucho esto Porque Como a mí se me dan mal Las escenas de muerte Pues un poco jodidas Bueno, más que jodido es Vale, vale, vale ¡No! ¡No te soques! ¡No sabía! Pero ¿Cómo puedo girar mucho? Me gustaría saber cómo se puede girar ¿Cómo se puede girar? Eh... No sé cómo No sé cómo No tengo ni puta idea Es bastante difícil A ver A ver No vamos a mover ratón A lo mejor si con eso ya vale No No, 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 no Vaya, es para allá ¡Dios! Me está costando un huevo No sé de dónde ir No sé de dónde ir ahora ¡Bien! ¡Oh! Genial Nada, hombre No quiero repetir de nuevo Vale, perfecto ¡Toma ya! Vamos Le voy a supar la polla al tío Que ha inventado esta escena, macho Es que Es que es ¡Uf! De la mejor escena Me cago en la leche ¡Hostia ya! Dos huevos Dos huevos ¿Cuál es un huevo? Sí, señor La pobre Ailara ¡Oh! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, qué pena! ¡Ay, no sé! Me gusta que el pelo atraviese ¿Qué te ha pasado? Ha pensado que había una rama dentro suya Ah, vale, espera Que puedo mover ¿No? ¿Puedo moverme o no? Ah, no, no, no ¡Oh, el palacio! ¡Oh! De llama al hat De bustos japoneses Vamos a ver Busca un botequín Sí, la verdad es que sí Eh... ¿Qué pasa si yo voy para acá? Tiene pinta Está saliendo la cámara rarísima Y te das cuenta De que se está muriendo Lara Vale, ok Pues entonces tendremos que ir Bueno, ya hemos perdido Un poquito de tiempo A mí me gustaría que sea Un contrarojo De este botequín ¿Eh? Sinceramente A mí me encantaría ¿No puede saltar? Bueno, sí Es difícil Vale Necesitamos un botequín Sí o sí Por cierto ¿Qué es esto? La galería de... What the fuck No sé ni lo que dice Vale ¡No! ¡Ah! Me encanta Vamos Lara ¡Vamos! ¡Vamos! Pero sí, apóyate ¿Ese es el encontro? Sí Es de la Q roja ¡Vale! ¡Oh, no! ¿Miremos por el encontro? ¡Mana huevos! ¿Dónde está el viejo? ¡Matías! ¿Eh? ¡Mierda! ¡Son mis amigos! ¡Wow! ¡Hostia! ¡Qué miedo, macho! ¡Ey! ¡Ey! ¡Oh, my God! Le ha roto los huesos Vamos Dios mío Tengo que luchar contra esto Bueno, en fin Somalí Vale, perfecto Vale ¡Que hablen primero! Puede ser ¡Pero que sea la elegida! Llevamos mucho tiempo esperando ¡A Sam! ¡Ja, ja! Lo sabremos La ceremonia es al anochecer Vale Vale, vale, vale Por cierto Silenciador ¿Cómo era? Vale, perfecto Ok, 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 ok No me ve ahí ¡Pas! Vale Perfecto, perfecto ¡Eh! Bueno, vale, ok ¡Mierda! ¡Poder! ¡A ver! ¡A ver! No me da tiempo Además Es difícil De... ¿Qué coño? Toma por culo ¿Qué me pasa a mí? ¡Oh! Sí Me cuesta ¡No, no, no! ¡A mí no! ¡Oh, va! ¡Una trampa! ¡Oh, oh! ¡Hostia! ¡Sí, señor! ¡Me encanta! Vale Vale ¡A ver! ¡Uah! ¡Eh! ¡Perfecto! Vale La trampa no, ni de coña Que la cago Joder Esta mujer Cada vez más débil Pobrecilla ¡Bien! Vale Espera Vamos a encontrar A los cadáveres ¡Coño! Que si no La cagamos ¡Perfecto! Espero que sobrevivió A esa mujer ¡Madre mía! Cada vez Me está encantando Tomb Raider A ver si podemos Ir al botiquín Que no sé Si será por aquí ¿Sabes? ¿Sabéis? Y no sé No tengo ni idea A ver ¡Bien! ¡Oh! ¡Ah! A ver ¡No! ¡Perfecto! ¡Ya! ¡Vale! ¡Vamos, vamos, 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 vamos De puta madre ¡Eh! ¡Ja, ja! El arco gana más ¡Bien! ¡Helicóptero! ¡Joder! ¡Bien, bien, bien! ¡Vale, vale! ¡Vamos! ¡Tíralo! ¡Perfecto! ¿Va a llegar aquí ¿Va a llegar aquí? ¡No! ¡Vale! ¡Ay, por favor, venga! ¡Por favor! ¡Que si no, lo cagamos! ¿What the fuck? No sé ni lo que es Estás una experta en todo Y ya sabes Primero es auxilio ¡Vamos! Una super universitaria ¡Ay, ay, ay! ¡Se te dan un susto ahí Guay Y todo Voy a tocar el paquete Un mechero, un sipo Sí, es un sipo ¡Bien! Pero vamos Necesitamos primeros auxilios, ¿no? A ver, por cierto ¿Qué quiere hacer? Anda Vale Se va a quemar Para desinfectar ¡Ay, ay, 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 ¿Qué pasa, qué pasa? Ah, vale Pensaba que era un arco nuevo Vale Ok Bueno, tenemos una acampada nueva Ah, no, espera Algo va a pasar Joder Bueno, ahora está un poquito mejor Un poquillo mejor Flechas de fuego ¿Dónde está la flecha? ¿Dónde está la flecha? Bueno, vale, bien Ah, vale, bien Es como si fuera el silenciador En vez de poner el silenciador Es como poner el fuego Vale, el mismo control Perfecto ¡Machote, calvo! Sí, sí, sí En un poblado de chabolas Cerca del palacio fortificado Yo todavía estoy descendiendo ¿Cómo has llegado tan rápido? Ah, es una larga historia Veo el poblado desde aquí ¿Estás cerca de una puerta grande? Voy hacia ella ¡Eh, mierda! Vale, alarma Vale, alarma ¡Ah, todo se ha violado! ¡Ah, no! ¡Ah, no! Vale ¡Guau! Vale, vale Va todo a cámara lenta Vale, vale 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 Ok Ya Perfecto Buah, lo sabía Toma ya Diana ¡Bum! Me encanta ¿Por qué hay tantas explosiones? Es mucho Es peor que John McLean Esta mujer ¡La hostia! A ver ¡Perfecto! ¡Hala! Lo tomo por culo Ok Por cierto Aquí no puedo encampar Ya que hay enemigos Ok ¡No! ¡No saltes, nena! Por cierto Voy a utilizar un poquito la metadona ¡Hala! 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 ¡Hala, muerto! ¡Bien! A coger muchas cosas Eh, no, espera ¿Qué coño? Ya podemos acampar Perfecto Vale Pero antes necesitamos cosillas bonitas ¡Oh, un jabalí! ¡Oh, oh, oh! ¡Ué! ¡Ay, que me da pena! A ver Pero, muérete Joder Además Tenemos Muchas Muchas Cosas de mejoras De puntos En serio ¿Qué haces? En fin Bueno Me apunto de habilidades Perfecto, perfecto Perfecto Y a ver Eh Oye, ¿qué es esto del cazador? Que no me acuerdo, joder A ver Eh, no se puede comprar Más que otra cosa Y esto de aquí A ver Usa el piolet Para asestar Un remate mortal En el enemigo ¡Oh, oh, oh, oh! Atacar y esquivar Atacar a un enemigo Clávala una flecha en la rodilla Para dejarlo Disiado Y vulnerable A un golpe mortal ¡Qué guapo! Pero así yo voy a poner Voy a pidear esto A ver Pulsa F Para rematar Con el piolet A los enemigos aturdidos ¡Perfecto! ¡Hombre! Que eso lo hago No te jode ¿Cómo? Por supuesto Por supuesto Creo que aquí ya es mejor El cacosico Espero que os haya gustado muchísimo Eh Sinceramente Esto es la hostia Me está encantando Y vamos Y si sigue así Ya pensaré Cómo sería la nota Del videojuego este Bueno, creo que os haya gustado muchísimo Y hasta otra parte De Tomb Raider De Cage and Pop